¡Uf! ¡Qué globo más pequeño! ¡Este es el globo más pequeño del mundo! ¿Escuchó algo? Debajo de la mesa. Debajo de la mesa. Debajo de... ¿Qué? Pero... Sí. Pero yo... Porque yo... Pero... Pero... Pero si... Bueno, este es el globo más grande que yo pude inflar. La próxima será... El próximo video será... Podría ser algo sobre los animales más extraños de Australia. Pero por ahora estamos viendo un globo grande. ¡Oh, por Dios!